Me creía que venía como un tornado al principio, ¿viste? Y mi señor dice, no, hay piedra. Después se vino la tormenta y empezó a largar agua y piedra. Agua y piedra. Fue una cantidad tremenda y viento. Vi muy mucha piedra que nunca se había visto en ningún lado. Y bueno, en la parte mía me ha afectado un poco ahí lo que es... En la parte del taller, sí, se llovía bastante, bastante adentro. Había más o menos unos 30 centímetros de piedra arriba. Se taparon los desagües, todo. Fue un desastre, desastre total. Lo que menos íbamos a pensar que iba a terminar en esto, fue una tormenta muy fuerte. Más de todo, mucha piedra. Y se ve que el peso de la piedra, porque al ser tanta cantidad, tomó mucho peso y lo ha vencido. Y bueno, acá está, todo destruido. Estamos muy apenados porque es el club del pueblo. Vemos que ha destruido la totalidad del techo. Es decir, ha producido el hundimiento total del techo e incluso ha destruido también parte de las paredes. Claro. Sí, sí. Porque ha... Como que lo ha traído a la pared junto con el peso del techo. Estábamos restaurando, estábamos por ponerse el orrazo nuevo. Estábamos en todo eso. Y bueno, pasó esto, pero por suerte, sin ningún... Nada que lamentar. Porque estaban fiestas por venir, el domingo próximo las fiestas de los talleres culturales, que hubiese habido gente. Y uno con un techo siempre se siente resguardado. Y bueno, y pasa estas cosas. Lamentar muchas pérdidas materiales. Entonces, afortunadamente, solo materiales, ninguna víctima o personas lesionadas. Porque sí, bueno, fue un vendaval bastante interesante por el hecho de que estuvo cargado con mucha agua, mucho granizo y mucho viento, y en un periodo de tiempo muy corto. ¿Hubo familias evacuadas? Se evacuaron un par de familias hacia domicilios de familiares, por seguridad más que todo, debido a la gran cantidad de granizo que tenían en el techo de la vivienda. ¡Gracias!